Te exaltamos Señor a ti, te alabamos Padre a ti Rey de reyes, Señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir ese amor tan grande en mí Que solo es para ti, amado Me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame Te exaltamos Señor a ti, te alabamos Padre a ti Rey de reyes, Señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir ese amor tan grande en mí Que solo es para ti, amado Me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido Pastoreame, tu generación de las naciones Tu generación, te alabamos Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, pastoreame Pastoreame, soy tu oveja rescatada Pastoreame, eh Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, porque tú me has hecho libre Pastoreame, pastoreame, pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame, pastoreame Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame, un mundo exacto Tú me has hecho libre Pastoreme, pero tú me has hecho libre Todo lo que has prometido, tú no has cumplido Tu generación, este coño sehe confessado anything Memacho共ema, tu generación te alabamos Pastoreame, pastorame, tu generación te alabamos Pastoreame, Señor amado que tú has cambiado mi vida que tú has cambiado mi vida, pastoreame, porque tú me has hecho libre, pastoreame, soy tu oveja rescatada, pastoreame. Pastoreame, pastoreame, Señor amado, que tú has cambiado mi vida, pastoreame, porque tú me has hecho libre, pastoreame, soy tu oveja rescatada. Pastoreame. Pastoreame.